Muy buenas. En el vídeo anterior, tras reparar la brújula del abismo, Bout Hakuna asesina a Cordova. Mientras Cal perseguía a Bout, Ceres se enfrenta a Darth Vader y pierde la vida. Más tarde, la tripulación de la Mantis se da cuenta de que pueden usar la baliza localizadora de Bout para encontrar su paradero. Ya en Novagaron, Cal encuentra a Bout y a su hija Cata que logran escapar a Thanalor, que es hacia donde se dirigen nuestros amigos para descubrir el final de esta maravillosa historia. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, ahora hay que alinear las antenas en el centro de control. En Cobo, otra vez hay que volver a Cobo. Vale, ahora... ¿Cómo podemos saber si este experimento va a funcionar? No podemos. Activamos unas antenas o lo que quiera que sean. Abrimos un agujero en el abismo y lo atravesamos. Sí, básicamente. Vamos, Cal. Ven para acá. Vale. Puedo gastar antes de nada los puntos que tengo. Y bueno, ya hemos visto que se ha cambiado de ropa. Iba a decir, y me cambio de ropa porque no quiero seguir con esa, pero no, se ha cambiado de ropa. A ver, cuatro puntos. Que mata donde lo gaste. Continuar. La abitación. Una Frieda. SIN ¡Suscríbete! Vale, quiero volver antes... ¡Ah! Ya está esto desbloqueado, mira. Ahora puedo volver aquí. Dentro de control de alineación. ¿Será? No, eso no es lo que tengo que hacer, ¿no? Tengo que aclarar la mente. A ver, centro de control de alineación. Pues era eso lo que había que hacer. Yo rompiéndome la cabeza. Y lo que había que hacer es alinear esas tres cosas que giran. Esto es nuevo. Los protocolos de seguridad exigen que una persona se quede aquí, mientras las antenas estén activadas. Gris, necesitamos a alguien aquí para activar las antenas, a no ser que uno quiera quedarse atrás. Ah, sí, claro. Puedo enterarme de si hay alguien con ganas de irse al otro barrio. Tal vez Turgel... Tal vez Turgel no. Vale, pues... Yo rompiéndome la cabeza. Así que cada una de esas tres cosas que giran... Ah, esto es nuevo también. ¿Qué está haciendo aquí? Tengo una antena diferente. Esta espada solo puede significar... Es un Jedi. No soy una amenaza. Ahora esto se puede abrir. Ellos salieron de aquí. Por mirar. Lucha a mi lado. No puedes vencerte. No hemos quedado el apoyo de lanzallamas. ¡Has estado atacando! ¡Las micas tan estúpidas! ¡Adelante! Lucha junto a mí. Pararé todos los golpes. ¡Sube! 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 ¡Los ataques son débiles! ¡El enemigo une! ¡Los ataques son débiles! ¡No puedes! ¡No puedes dejar hacerlo! ¡Aня! ¡Ana! 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 ¡Felete! ¡Atacad al enemigo! ¡No me agarras! ¡Estimulante! ¡Esta vez no! ¡No! ¡Tu vida está cerca! ¡No me suplicaré! ¡No podrás conmigo! ¡Fuego! Vale, y esto era... ¡Oh, más no! ¡Qué pesados son! ¡Me han dado! ¡Está aquí, colega! ¡No! 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 ¡Golpe al enemigo! Enemigo parado Bloqueo el imprevisto. Se acudirá a confirmar. Quédate quieto. Siguiendo daño. Siguiendo daño. Siguiendo daño. E incluso hay un veras cortes. Programación central movida. Remanada al objetivo. Avanzad. Un estipulante. Daño. A ver. ¡Ayuda, por favor! Un estipulante. Un estipulante. Atacar. Un estipulante exitoso. ¿Habrá más? Es que no se acaban, ¿eh? Es que no se acaban, ¿eh? Un estipulante. ¡Ayuda! Un estipulante. Un estipulante. No se acaban, no se acaban. Un estipulante. No hay gas. Estipulante, ¡rápido! Se ha puesto uno al lado A un lado y otro al otro Para pillarme No puedo No puedo Me va a matar Hay otros, que va, que va, no puedo He gastado demasiado de estimulantes Y no me dejan salir Esto es lo único que se me ocurre Nos estaban esperando A lo mejor Bout les dijo que íbamos a venir Ah, ya está Eh Puedo retroceder ahora Espero que no estén ahí otra vez Porque si están Tengo que volver a empezar Paremos aquí A ver, ¿estáis ahí? No Y esto tampoco se puede abrir Esto promete Uy Y la consola que estaba aquí, ¿dónde está? Cree debió de cerrar la instalación cuando la evacuaron Pero eso no nos va a detener Nuestro objetivo es estudiar el abismo Y lo que se conoce como materia de como Usando tecnología de ondas Hemos tenido cierto éxito disipando materia de como Lo que nos ha permitido indagar más en el abismo ¿Qué nos espera en el abismo de como? Únete a mí y lo descubriremos juntos La plataforma no está aquí Veo la cubierta de observación para comenzar la alineación Hay que reconocerlo Cree pensó en todo Es sucia está la ventana Habrá que darle ahora La plataforma está en la otra parte Ahora que Y no me deja salir No me deja pulsar No puedo usarlo aún Aquí Zeta, lo has conseguido Gris me informó de que necesita más ayudas Y aquí estoy Qué viaje más largo no habrá sido fácil Puede que tenga 200 años Pero si tú también vas como una paraguán Increíble Oh, Cal Es realmente maravilloso ¿Puedes activar las antenas cuando estemos en posición? Estoy lista para cumplir tu orden Será un honor Ver como el sueño de la maestra Cree vuelve a la vida Por ti, maestra Destino desbloqueado Tan alor Las antenas Desde la sala de control del sendero del caminante Cal logró alinear las antenas de Cobo Una vez colocada la última Zeta llegó para echarle una mano Esperaba la señal para activar las antenas Y cumplir el sueño de su antigua ama Consciente de que su viaje podía ser solo de ida La tripulación se preparó para lo que pudiera venir Tan alor llamaba Las antenas de Cobo La antigua república encontró fascinantes las propiedades naturales de Cobo Y tanto los Jedi como los científicos quisieron descubrir Cómo aprovechar sus energías únicas El primer resultado de estos estudios fue la enorme instalación en la luna del planeta Una antena emisora capaz de aprovechar la biomateria cobodiana y desplazarla La construcción de dos antenas adicionales en la superficie planetaria Allanó el camino a la decidida Decidida misión de los Jedi de llegar al otro lado del abismo de Cobo El cual está compuesto en gran parte por materia de Cobo Y se creía impenetrable Y bueno, lo siguiente será Enfréntate a Bout en Tan alor O sea que Bout ya ha llegado ahí, claro Él tiene la brújula ¿Ahora sí puedo pulsar aquí? No Aquí esto... Esto me lleva Vale, ahí hay algo que todavía no ha llegado 97,1% de Cobo Algo me queda por mirar Pero bueno Vale, vamos a ver Ahí queda algo y... Algo de conocimiento queda ahí Y aquí también Esto no es nada Aquí se supone que debería poder hacer algo Está marcado Mejora de droides sin obtener Y tendrá que ver con estas pantallas, seguro Y yo que creía que las pantallas tenían que ver Con la apertura de esa cámara, pero no Oh No 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 Esto no Tendría que llegar allí arriba. Pero como? Por las paredes no. No, por las paredes no. Pues no sé. Quizá por fuera. Ah, a lo mejor se puede acceder desde aquí. Ahí no. Es por fuera. Pero hay que saber de qué manera subir arriba. Quizá planeando. Desde aquí. ¿Planeando llegar hasta allí? O está muy lejos. Eh, bordillera de la cosecha. Oh no. ¿De dónde sale este? No. ¡No! 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 Vale, creo que el punto de meditación más cercano es este Vamos a parar un momento Cordillera de la cosecha, a ver si es verdad ¿Dónde tengo que llegar? No sé dónde tengo que llegar, ¿en qué parte? En teoría está justo enfrente Ah, voy a probar No, es más arriba Es ahí arriba Pero creo que hasta ahí no va a llegar ¿Crees que podrás hacer frente a lo que acecha entre las sombras? Siempre Yo estaba aquí antes Ah, mira Un eco Esto no formaba parte del trato, ¿sabes? Decidimos venir a este planeta y se suponía que no íbamos a separarnos No me voy a olvidar de ti, ni me iré de aquí Los lazos que unen Doma, longeva matriarca del puesto avanzado, no llegó sola a Cobo Sin embargo, la naturaleza inclemente del planeta no supo apiadarse de su acompañante Con quien Doma había llegado Ahora, esta tumba humilde y los recuerdos de Doma son todo el testimonio que queda de su existencia Ah, mira, aquí hay un gancho Pero está abajo Vale, ¿puedo llegar desde aquí? Puedo llegar al gancho para llegar hasta allí Mira, ahí abajo hay algo Lo primero, voy a ver Una parte ya está hecha Que no había nada, realmente Y lo otro será bajar Aquí lo que hay son Son algunas semillas El jardín lo tengo abandonado No, 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 no Pues nada, hasta aquí Uf, qué chungo eso A ver, se supone que había una sombra aquí Y ha desaparecido Ahí, ahí está la sombra Sombra Y se supone que viene De la torre Y no hay sombra Y vuelvo otra vez Vale, solo quedaría bajar Aquí Vamos a llevarle este disco de datos a Z Y ya está Y ya está Vale, aunque abajo Ah, vale, esto no Esto no sé cómo hacerlo Te matará No, pero casi No, pero casi He pasado Bueno, da igual Lo poco que me quede Tampoco tiene mucha importancia Emocionante No, no, no Vale, me puedo pasar A ver Lo que sí puedo hacer Que no he hecho todavía Es Ir a por A por la recompensa Eh, Cal Me alegra verte Así y sin más Eso parece No tuvo tiempo siquiera de avisarme por radio Solo tengo un disco Solo tengo un disco Dicen que has matado a una reliquia Jedi del pasado El que lideraba a los piratas ¿Cuánto te dieron de recompensa? Nada ¿No te dieron nada? ¿Has arriesgado la vida gratis? No es eso Algunas recompensas no se pagan en créditos Además Seguro que tengo alojamiento y comida gratis en el Pairún ¿Ese es el precio de tu vida, Cal? ¿No sabía que te gustaran las apuestas? Ojo al dato, asesino Sorp Tormo ha doblado el precio por tu cabeza Y uno de los mayores asesinos de los vástagos viene a por ella Se llama Kili Oso Pero en el gremio se le conoce como el finalizador Se ha llevado un pequeño ejército a Yeda para encontrarte Un pequeño ejército, ¿eh? Estamos listos Eso quería oír Si acabas con un peso pesado como Kili Oso Dejarás las cosas bien claras al resto Encuentra a Kili Oso Y está en... No, no abre el mapa Ahora Vale, habría que ir para llegar hasta ahí Paso del sepulcro Y sigo diciendo que me debería dar todos los nombres juntos Y yo ir Y luego devolverle Todos los... Todos los discos Pero no Tengo que ir y volver de uno en uno No un rollo No creo que esté aquí No creo que esté aquí A no ser A no ser Que no esté en este planeta Está en Yeda Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Послеización ... Tenemos que ir a algún sitio Llega, ¿eh? Los láteros no aguantamos bien el frío, ¿sabes? Después de todo esto, no vamos a ir directamente a Tannalore ¿Tantas ganas tienes de meterte en el abismo? No, solo era una idea, olvídalo, iremos cuando toque Siéntate, anda, estamos llegando Atajo desbloqueado ¿Qué atajo desbloqueado? ¡Hala! Todos los atajos desbloqueados ¿Pero adónde? No, desde aquí no se puede hacer un viaje rápido, es verdad Verá, esos atajos, los que están desbloqueados La espada de Cere No, vamos a ir ¿Qué atajos? No, vamos a ir ¿Qué atajoser? No pasa nada por mirar, ¿no? Bueno, que mata Todos son cosméticos, así que Voy a empezar a gastar Tiene buena pinta Me lo llevo Hasta ahí Y ahora Paso del sepulcro Pues no lo veo Adelante Y punto de meditación Paso del sepulcro Está ahí Pero ¿por qué no me aparece? Y este, por ejemplo, que está cerca también Templo del santuario ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? A ver, estoy en el lugar correcto, ¿no? Para empezar Pone Yeda Y estoy en Yeda Vale, más o menos sé dónde está Prácticamente al final del camino Y por qué no me sale No está No está No tengo esos puntos El último lo tengo aquí Puente de gastado es lo último Qué raro No tengo marcado esos dos últimos Pero yo ya he estado ahí Más tranquilo de lo habitual Al que merece la feina Llamará a ti Por esta presa Por favor No me atraparás ¿Quiénes son estos? ¿Qué encontraste, colega? Bastado de Haxion Caza recompensa Ah, estos son los que vienen Claro, que me dijo antes Cuidado que no viene solo Suelen combinar disparos de blaster, misiles y lanzallamas La paciencia es clave Muchas de sus armas pueden usarse en su contra Y no pueden volar eternamente Los caza recompensas Que los nefastos vástagos de Haxion Emplean Son tan variados como poco escrupulosos Entre su arsenal Cuentan con una mochila propulsora Y dominan el aire Esto combinado con un fusil blaster de gran potencia Y misiles y lanzallamas de muñeca Les permiten lanzar Asaltos implacables y mortíferos Cuando atacan A menudo Parece surgir de la nada Y creo que esa gente Son los que vienen con Si se quita Vienen con este Con Kili Oso Vale, esa no es buena idea Yo decía Voy a pasar delante de ellos Y ya está Pues no ¿Te escondes por su espada? ¿Te cayó? Sí, adiós Uye si puedes Esta es tiempo Está perdiendo fuerzas Me ha dado ¡Suscríbete! 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 No Yo lo he uso mejor ¡Suscríbete! 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 P Balky Complicado esto, ¿eh? Sobre todo si viene más de uno Pues no me puedo creer Que yo no haya activado Ningún punto de meditación A partir de aquí No he terminado contigo Aquí, aquí ¿Estás esforzando? ¡No! 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 Vamos a ver Comando de los Vástagos de Haxion Suelen combinar disparos blaster, granadas cegadoras, ataques de escudo e impactos de repulsor Ten cuidado, es que son chungos, ¿eh? Su escudo los protege contra ataques de espada láser Pero solo si está activado Los sicarios de los vástagos de los agujeros oscuros del borde exterior Para proteger las operaciones de sol, van armados con fusiles blaster potentes y resistentes escudos desplegables Y atacan de manera mesurada y calculada A corta distancia sus escudos pueden realizar una descarga aturdidora capaz de desorientar al enemigo Y prepararlo para su captura o ejecución Pero es que pesados son Son demasiados Vale, puedes dispararme desde ahí, ¿no? Vale, ¿y ahora qué hacemos? Él me puede dar, pero yo a él no Colega, ayuda Vamos, adelante Vale, ahora Un deserto, ¿eh? Dejad que el jefe lo castigue Los vástagos no tienen sitio para cobardes ¡Encontraron un Jedi! ¡Eso no me matará! Me valdría una ayudita, bebé Está muy lejos el punto de meditación No, no muy lejos Espero llegar Ahí hay otro Y seguro Y seguro que sale otro más ¿Qué estás pidiendo? ¡Oh, puta rica! Aún no hay rastro de ese Kili Oso. Podría ser una trampa. Vale, ¿ahora por dónde? Por aquí. A por ahí. A aquí. O sí, no lo tenía activado. Qué raro. Vale, ya estoy. Por favor, prometo que no volveré a fallar. Dime, Desertora, ¿le tienes miedo? ¿Tienes a este Jedi? Ha acabado con vuestras opciones. Los cobardes no tienen una segunda oportunidad. ¡Var testis! Sé que estás aquí. ¡Este va en serio! ¡Este va en serio! ¿Lo puedo matar desde aquí? Así lo mataste de aquí. Ah, se va. Y me deja ese atrás. Ahí estás. ¿Acaso lo intentas? ¿De verdad crees que el Jedi vendrá por aquí? El jefe así lo cree. Sorg Tormo debe de odiar a este tipo con inclina. ¿Quién está diciendo eso? Ninguna presa le merecía la pena. Hasta ahora. No sé quién ha dicho eso. Vale, a ver. Tengo... No había otro punto de meditación. Sí, aquí. Y este tampoco lo activé. No hay otro punto de meditación. 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 Se ahogarán si lo tiro al agua 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 ¡Vamos, adelante! Vale, solo queda este Pues sí Me ha dado dos discos Será uno de los dos grandes A ver ¿Dónde estaba? Sí, era uno de los dos grandes Vale, estaría bien Poder entregar los discos Sin tener que estar viajando a Cobo Pero bueno A ver, ¿dónde estaba el siguiente? Ya que estoy aquí para activarlo Había que ir bajo el agua ¡Vamos! 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 Cogió enterrado, no sé si este, no sé cuál tengo y cuál no La F thiso, no sé si este, no sé si este, no sé si este, no sé si este. Gracias por ver el video. 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 Gracias. De uno en uno, menudo rollo. Vale, vamos a ir a Tantalus. Gracias. Espero que Gris esté listo para un viaje movidito. Interactúa con la Olomesa. Uy, no me digas que voy a tener que ser yo el que maneje a nave, porque... Kyle, ¿ha llegado el momento? Ya vamos hacia el abismo. Activa las antenas. Controlaré vuestro progreso desde aquí. Que la fuerza os acompañe a todos. Y a ti, Z. Bueno, ¿y a qué está esperando Z? Dagan Gera fue el único que sobrevivió a lo que vamos a hacer nosotros. Al menos moriremos juntos. Eh, dais ánimos de maravilla. Espero que puedan poner eso en mi tumba. Mirad. ¡Vaya! Allá vamos. ¡Ya, ya! ¿Quieres pilotar tú? No, 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 no. Es precioso. Sí, ya. Seguro que eso es lo que dijeron los otros infelices justo antes de convertirse en puré cósmico. Genial. Ahora viene una carrera de obstáculos. ¡No! Vienen demasiado rápido. Pero tú lo eres más. Deja de pilotar. Y empieza a volar. Voy a desviar la potencia de los deflectores a los motores. ¿Te has vuelto loco? Vas a cambiar seguridad por velocidad. Exacto. Confiamos en ti, bola de pelo. Tienes razón. Es mi nave, ¿no? ¡Gris y a tope! Eh, un momento. Soy yo. Este túnel se está poniendo tranquilo. No eres tú. Zeta, ¿qué ocurre? Las fronteras se están sobrecargando. No puedo hacer nada. Tenemos que ir más deprisa. Voy lo más rápido que puedo. Espera, un momento. ¿Estás de broma? Si saltas al hiperespacio acienas, habrá trozos de la mantis por todo el borde exterior. ¿Confías en mí? Sabes que sí, Carl. A volar. Ya. ¿Estás de broma? ¿Estás de broma? Lo conseguiste, hijo de Gandhark, de tres brazos. Bueno, al menos nadie perdió los papeles. Vaya. Ojalá merezca la pena. Vale, zona nueva. Vale, zona nueva. Maniobrando hábilmente entre los escombros de una nave estelar. No obstante, las antenas empezaron a fallar, por lo que el camino que se había abierto alrededor de la mantis comenzó a desmordarse. Cal, oyendo la voz de Cer en su mente, recordó las lecciones de su antigua mentora para accionar los mandos de los hiperpropulsores confiando en la fuerza, lo que hizo que la mantis realizara un salto completamente a ciegas. Al salir del hiperespacio, tras un momento tenso, la nave apareció frente a un hermoso planeta de color azul verdoso, Tannalor. No me digas que aquí también hay otro mapa grande. Primero, grabar. Punto de meditación Jedi. Los Jedi de la antigüedad solían frecuentar este lugar para observar las vistas naturales y así despejar la mente y encontrar la calma interior. ¿Cómo llego al otro lado? Por ahí, no. Por aquí, sí. Droide de la Alta República, un droide obsoleto de la antigua república que cayó en combate contra los Nil que invadieron Tannalor. El droide defendió el planeta con valentía. Así que esto es Tannalor. ¿No era lo que te esperabas? No sé qué me esperaba. Las cosas han cambiado mucho desde que oí su nombre por primera vez. El templo está por aquí. Dagan y Santar y Cree planearon su futuro aquí. Y mira cómo acabaron. Cardine verde. Cardine verde. Cardine verde. ¿Qué? No, no es muy grande porque ya voy el 20% de Tánalo. Dispuesto a morir o matar. ¿Y bien? ¡Di algo! Tienes razón. ¿Pero qué hay de Kata? Nosotros solo éramos un poco mayores que ella cuando nos arrebataron a nuestras familias. Lo sé. Tú y yo llevaremos esa pérdida el resto de nuestras vidas. Pero Kata todavía tiene una oportunidad. Sí, así es. De acuerdo. Le daremos a Bout la oportunidad de entregarse. Por el bien de Kata. Y por el nuestro. Invasión enterrada. La inesperada invasión de Tánalo obligó a la Orden a huir a su nuevo santuario. Sigue siendo un misterio como la población de Nil descubrió Tánalo. Ya lleva ¿cuánto? 40% descubierto. Pues esto será un trocito y el templo ya está. Vale, y por aquí. Nada. No dejo de pensar en algo que dijo Sir. Una advertencia. Todos los Jedi se enfrentan al lado oscuro. Odio mucho a Bout. Sir ganó su propia batalla contra el lado oscuro. Tú también lo harás. Todo eso es agua, ¿no? Es un mar. Vamos en una isla. Sigue aquí. Bien. El templo. Los Neihil los están rodeando. Último combate. Los Jedi dirigidos por Dagan Guerra lucharon por última vez contra las fuerzas invasoras, con un final amargo. Se llama Nihil. No sé por qué hay zonas que no se cartografían. Vale, vamos al templo. 60%. Oye, ¿es eso? Cata. Atrio del templo. Cantando tu canción. Si cuidas de mí, estrella fantasmal, oculta en la noche. Ve de uno. Hola, Cata. Esta es Merrin. Es una amiga. Siento que papá te hiciera daño. Sí. Dijo que no os volvería a ver. ¿Qué haces aquí? Cata, tu padre robó una cosa muy importante. Vamos a pedirle que la devuelva. ¿Nos puedes llevar hasta él? Vale. Seguidme. Sí. 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 Este sitio no me gusta. Es oscuro y solitario. No tienes nada que temer. ¿Mejor? Eres muy guapa. Eres muy guapa. ¡Cata! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? No ha sido fácil. No deberíais habernos seguido. ¡Papá, no! ¡Alejate, Cata! ¡Es la única manera de que no te pase nada! No le pasará nada. Te lo prometo, Bout. Pero hazme caso. Se acabó. Baja las armas. Este planeta será un refugio para todos aquellos perseguidos por el Imperio. Incluida Cata. Y tú. Pero tienes que rendirte. Ahora. Sal de aquí, Cata. ¡Hazles caso, por favor! ¡Avanza! Yo decidiré que le conviene a mi familia. ¡A ver si puedo con él! ¡A ver si puedo con él! ¡Ríspete! No deberías haberte quedado al margen. No deberías haberte quedado al margen. ¡Suscríbete! 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 ¿Le ha dolido? Ah, otra bomba. Vene, aquí. Un estimulante. ¡Se acabó! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Vené! Acepta la oscuridad. Ya verás, esto no puede acabar bien, ¿eh? Si lo mata... ...se convertirá en un Sith. ¿Y por qué está de espaldas este ahora? ¡Estás de espaldas, eh! ¡Que estás de espaldas! ¡Ajúdame! 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 ¡Colegues! ¡Ajúdame! 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 ¡No puedes vencer! ¡Aquí! ¡Ayuda, por favor! ¡No lo... no lo mate! Vaud, sabemos lo duro que es crecer solos. ¡Por favor, hazles caso, papá! Vale. ¿Y cuando venga el Imperio, qué? ¿Seréis capaces de proteger a mi pequeña? Lo siento, Kata. Lo he intentado. ¡No, papá! ¡No, papá! Vale, eso creo que no era necesario. ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! Con la fuerza de Vaud, su medidor de bloqueo se agotará. Aprovecha y ataca. Intenta usar la fuerza en el momento justo para interrumpir las acciones de Vaud, sobre todo aquellas difíciles de evadir. Vaud ha llegado demasiado lejos para flanquear en el último momento. Entre las piedras antiguas de Tanalor luchará con el poder de un antiguo Jedi para defender a su hija, sin límites en su desesperada misión de mantener a salvo a Kata. ¿Cómo te encuentras? Mejor. Gracias. Bien. Deberíamos hablar. No era mucho mayor que tú cuando perdí a mi familia. Llevé ese dolor durante muchos años. No quería sentirme mejor. ¿Por qué? Creía que si dejaba atrás el dolor, sería como dejar atrás a mis seres queridos. Pero me equivocaba. Y un día, conocí a alguien que también perdió a su familia. Juntos encontramos otra forma de sobrevivir. Este dolor es tuyo. Forma parte de ti. Cuando mi madre murió, papá cambió. Y yo también, supongo. Sí. Pero no tiene por qué definirte. Y no debes dejar que te consuma. Pero no sé. Почему. Si teelleras es tuyo. Y no encayeresẽer. Y tienesклад como un hombre. Sabienza con amor. ¿Queron bonitivo de la haza? Mariano Pérez. Obrada de No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.